En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Cuando se oculta el sol Demos gracias al Salvador Por la vida que nos ha prestado Demos gracias al Salvador Por la vida que nos ha regalado Cada día Señor Gracias Jesús En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Él conmigo siempre va Por la vida que nos ha prestado Por la vida que nos ha prestado Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre